Hola manada, bienvenidos a un nuevo video. En el siguiente video hay un verdadero enfrentamiento de razas de perro muy grandes y poderosas. Están aquí hoy Husky Siberiano frente al Malamute de Alaska. Pero antes de empezar, quiero darle un saludo a David López. Si quieres tener la oportunidad de que te salude en mi próximo video, solo debes de dejarme un comentario. Comencemos. Cariñoso con la familia. El Husky Siberiano es una de las razas de perro más cariñosas y son excelentes mascotas para los hogares con niños. Les encanta ser miembros de una familia y suelen ser cariñosos. También con los extraños, con un temperamento similar. Los Malamutes de Alaska también son grandes perros de familia. Sin embargo, el Malamute tiene un lado independiente. Suele disfrutar de tiempo a solas, ocasional, y se desenvuelven mejor cuando son la única mascota de la casa. Son más suaves y cariñosos. Puntos para el Husky. Inteligencia. Cuando se trata de inteligencia, el Alaskan Malamute es un perro bastante inteligente. Sin embargo, hay perros más inteligentes por ahí. Esta raza ocupa un lugar bajo en comparación con otras razas inteligentes. Necesitan muchas repeticiones para aprender nuevas órdenes y solo obedecen la mitad de las veces. Los Huskies siberianos son conocidos por ser tercos y bastante traviesos, lo que se les sitúa también en un rango bajo de inteligencia. A pesar de ello, los Huskies tienen fama de ser perros muy inteligentes y es fácil de hacerles entender las órdenes, pero no es tan fácil conseguir que lo hagan. Testarudo, pero más inteligente que el Alaskan Malamute. Un punto más para el Husky siberiano. Tolera estar solo. Mientras que nunca debes de dejar a un perro solo durante más de 4 horas, los Alaskan Malamutes no pueden ni siquiera soportar eso. Del mismo modo, el Husky siberiano, al ser un animal de manada, no quiere pasar todo el tiempo contigo, especialmente si es el único perro de la casa. Es un animal social que necesita una interacción bastante con su dueño o con otros Huskies. Ninguno de los dos tolera estar solo. Para esta ronda, puntos para cada uno. Nivel de energía. Son excelentes compañeros de caminata y sorprendentemente solo necesitan un patio trasero pequeño, pero seguro, para gastar su energía, mantener su vida activa mediante el senderismo y otros deportes al aire libre. Es una obligación con un Husky como compañero. Por otro lado, los Alaskan Malamutes, en cuanto a los niveles de energía, son más tranquilos, en comparación con mayor energía, sino hiperactivos. Un punto para el Alaskan Malamute. Salud general. El Malamute es un perro bastante saludable, pero como todas las razas, son propensos a ciertas condiciones de salud. Las enfermedades más comunes son las cataratas y la displasia de cadera. Los Huskies siberianos suelen ser más sanos, también conocidos por su capacidad de mantener un peso estable, con menos comida y una dieta alta en proteínas, más sanos y con una vida útil superior. Un punto para el Husky. Habilidad de perro guardián. Los Huskies son ferozmente leales y altamente protectores de su camino. No hay duda de ello, pero cuando se trata de vigilar, ladrar fuertemente, es lo que más lejos que llegarán para proteger su hogar. Del mismo modo, la naturaleza del Malamute tampoco es apta para la vigilancia, aunque con su parecido físico con los lobos puede hacer que se lo piense dos veces antes de acercarse a ellos. Puntos para ambos. Se adaptan bien a la vida en apartamento. Los Huskies y los Alaskan Malamutes son perros de buen carácter, con una personalidad amable y gentil, que pueden adaptarse muy bien a la vida en un apartamento, siempre que hagan suficiente ejercicio diario y sean entrenados adecuadamente. La mayor precaución sobre los Huskies siberianos es su reputación de ser artistas del escape. Se escaparán de casa siempre que tengan oportunidad. Puntos para la Alaska Malamute. Tolerante al clima cálido. Los Huskies siberianos son criados para ser resistentes. Pueden soportar temperaturas tan frías como menos 60 grados y su subpelo controla la temperatura de su cuerpo, tanto en el calor como en el frío, durante el verano. Al igual que el Husky, los Alaskan Malamutes están dotados de un denso pelaje doble que puede tolerar ambos climas. No es de extrañar que prefieren los climas fríos, ya que son sensibles al calor, pero con los cuidados adecuados se adaptan a cualquier tipo de clima. Puntos para ambos. Ambas razas son excelentes, pero déjanos saber para ti quien fue el ganador en la caja de comentarios. Hoy ha ganado el Husky. No te olvides de darle like al video y suscribirte al canal porque estaré subiendo más batallas como esta. ¡Suscríbete al canal!